puedes ayudarte para hacer la raya o para marcar el corte que tu vas a hacer con la ayuda de un color como este y con tu cinta de métrica de medir de medir metros y centímetros le puedes rayar así 26.75 que es el que vamos a medir lo mides de un lado y luego lo mides del otro lado cuando ya hayas medido y tomado los puntos que ocupas buscas el nivel porque no sabes donde está entonces para que no se te haga tarde y se te duerma el baño puedes utilizar una regla que también se te quedó allá y este ahorita estamos payaseando pero también estamos trabajando mira con este pedazo de de su lejo puedes hacer tu línea así puedes chiflar si tú quieres si no chiflas pues no chifles esto yo hago cuando estoy trabajando con humor para que no te desanibles hay que encontrar el lado amable a todos entonces ya que hayas trazado tu línea ahora puedes venir y recoger tu pulidor que es este mira este es un pulidor marca Trooper tenemos un disco de diamante con estos cortamos esta cosa entonces agarra tu pulidor y lo prendes así y este y puedes comenzar aquí mira pero ahorita te sigo diciendo como porque tengo que revisar la medida no es el que me equivoqué entonces ahorita te sigo demostrando pulidor te puede rayar el como se llama el piso por eso lo vas a proteger con otra cinta si lo proteges porque esta parte del pulidor pasa por aquí y te puede dejar una raya entonces este eso es lo que vas a hacer suscríbete al canal dale like y ¡Gracias!